Hola, yo soy Alberto Chávez, bienvenidos una vez más, afortunadamente hemos llegado el viernes y por supuesto es día de un video más. El día de hoy va a ser un consejo rápido, un quick tip solamente para echar una vista a ojo de águila de ciertas funciones rápidas que no es que hayan sido incorporadas hasta la versión 2.62 ni mucho menos, vienen desde la 2.5, de las últimas versiones del 2.5, pero que hasta, no digamos que hasta hoy, pero si ahora funcionan un poco mejor. Estamos hablando, repito, de las funciones rápidas. ¿A qué me refiero? Vamos a ver rápidamente. Vamos a quedarnos con nuestro amigo El Cubo, vamos a ir al modo de edición con tab, vamos a dividir las pantallas, ups, perdón, vamos a dividir las pantallas, vamos a sacar de hecho nuestro monitor, ahí, decía, vamos a dividir el objeto, pantallas dije yo, no sé de dónde lo saqué, el objeto con W, vamos a ir de nuevo acá, vamos a seleccionarlo, W decía, subdividimos una vez más y una vez más solo por pura diversión. Ahora vamos a salirnos del modo de edición con tab de nuevo y vamos a presionar la barra espaciadora, así, y vamos a escribir quick. Y si se dan cuenta tenemos cuatro posibilidades diferentes que son las funciones rápidas. La primera es el fluido rápido, esta tal vez sea la que más problemas tiene a la hora de funcionar. Si nos vamos al botón de física, una vez que hemos presionado o hemos seleccionado quick fluid, no es necesario, pero pues variamos igual. Nos damos cuenta que aquí tenemos el dominio. Si vamos a la vista de alambre, a wire, vemos que este, el cubo que originalmente teníamos, es el fluido. Así que, teóricamente hablando, cuando yo de alt a, porque, bueno, de hecho, acá, tendríamos que hacer un bake, aunque se supone que, bueno, lo ideal, en realidad no es que se suponga, pero lo ideal tendría que ser, por supuesto, que esta, esta función hiciera un, un quick preview, es decir, una previsualización rápida antes de necesitar hacer el bake. Si yo no hubiera dado click ahí en bake, pues lo que hubiese sucedido es simple y sencillamente que me hubiera dado ciertos problemas en la visualización. Al presionar alt a, hubiesen habido ciertos, solo hubiese empezado a caer el líquido y hubiese puesto el dominio inmediatamente después en la pantalla. Así que, pues por eso es que he tenido que hacer click en bake primero y empezar a, digamos, a darle dinamismo a la animación del fluido. Repito, esto es tal vez el único, no sé si llamarlo problema en realidad, pero esto es lo único que nos da cierta, cierto trabajo adicional. Bien, de esa fortuna, obviamente no vamos a terminar de hacer el bake, esto es nada más para, para, para mostrar un montón, como quien dice. Y ahí tenemos, repito, siendo que no se terminó de, de, de animar el fluido, pues obviamente nos aparece esto. Es solamente, pues, para ejemplos, para efectos, quiero decir, de ejemplo. Vamos a un nuevo documento, vamos a ir de nuevo al modo de edición con tab, W para subdividir, W de nuevo para subdividir y una vez más. Barra espaciadora, ahora vamos a quitar la palabra fluid y vamos a dejar quick smoke. Ah, un pequeño problema. Y de hecho, sí, lo que pasa es que vamos a ir, vamos a hacer uno nuevo. De nuevo, quick smoke, ahora sí. No tendría que haberlo subdividido. Estoy todavía pensando que vamos a, a, a ir a la parte de, de la explosión. Así que olvídenlo. Aquí sí no hay mucho problema. Si yo doy Alt A, mi objeto generador de, del humo, pues hace eso precisamente, ¿no? Genera el humo respectivo. Por supuesto, ya una vez generado o ya una vez, eh, renderizado, digámoslo así, nuestro humo. Ya podemos ir, por supuesto, a la parte de materiales y darle un color diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Nuevo documento. Ahora, ahora sí, vamos a subdividir. Quitamos smoke y vamos a quick explode. Salimos del modo de edición, animamos y ahí está, una explosión rapidita y sencilla. Una vez más, si vamos al botón de partículas, recordemos que efectivamente para hacer una explosión necesitamos las partículas. Podemos ir a, vamos a ver, está en fill weights. La gravedad, quitar la gravedad por completo y hacer una animación o una explosión que no tenga que caer del todo, pues, hacia abajo. ¿Ven? Eso es todo lo que tendríamos que modificar en caso de que quisiésemos que la explosión no solamente sea una, eh, una división y caigan las, las partes en las que hemos subdividido nuestro, nuestro objeto, lo que quiera que sea. Estoy trabajando con el cubo, pero obviamente puede ser cualquier cosa. Nuevo documento. Simplemente vamos a darle, vamos a hacerlo peludo. Y ahí está. ¿Qué hemos hecho? Bueno, ¿qué ha hecho Blender, por supuesto? Añadir un sistema de partículas con, eh, en lugar de ser, eh, Emitter, tiene que ser Hair, es decir, cabello. Por supuesto, podemos cambiar el número de cabello. Podemos ponerle más de mil y decir que sean diez mil. Y obviamente, pues, la cosa se torna más peluda. Así de fácil y así de rápido. Se los comentaba desde un inicio, esto es nada más un consejo rápido, un Quick Tip. Pues, en el caso de que ustedes nunca hubiesen utilizado esto, pues, ahora ya, pues, vemos que existe. Está ahí desde la versión 2.56 o 2.57, eh, las cuatro, por supuesto. Así que, pues, eh, espero les sirva. Espero los que pueden asistir al FLISOL el día de mañana, sábado 28 de abril, a la Universidad Nacional de El Salvador. En realidad, su nombre apropiado es Universidad de El Salvador, pero todo el mundo le dice Universidad Nacional. Pues, que les vaya muy bien. Me encantaría poder llegar. Si es que no me toca laborar en otros ministerios, por allá nos vemos. En todo caso, no se olviden de seguirnos en Twitter, en Facebook, en Google+, de suscribirse al blog o al canal de YouTube. Hasta la otra semana, espero. Así que, hasta entonces, larga vida al software libre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!